Muchísimas gracias, querida amiga. Muchísimas gracias a la Fundación de Amigos del Museo del Prado por haberme invitado de nuevo a formar parte del profesorado de este tipo de cursos tan fantásticos que llevan haciendo desde hace tantos años y que dan frutos tan importantes, no sólo en la comunicación vis-a-vis, sino también luego en la publicación de la ciencia que se ha desarrollado aquí. Y voy a hacer un resumen de mi conferencia porque, ya lo ha dicho la presentadora, me importa mucho el concepto de lo fantástico y lo fantástico se puede hablar sólo de ello a partir del siglo XVIII con el racionalismo y la revolución industrial. Antes son aproximaciones a lo fantástico, pero no cabe duda que en el mundo recorromano se produjeron unas circunstancias muy proclives a que se desarrollaran el concepto de la fantasía o el concepto del terror de la misma manera que en esa época a partir del siglo XVIII, porque la mentalidad de los griegos y los romanos antiguos, en ellos estaba impresa ya la huella del racionalismo que caracterizaría el pensamiento europeo del siglo XVIII, tan dado a desautorizar todo lo que empañase con sus tinieblas la diafanidad de la razón. Pero he sabido, queridos amigos, que todos los periodos luminosos tienen su contrapartida, como bien pudo saber y ver muy bien Goya en sus caprichos, 1799, al escribir en el grabado número 43 aquello de «El sueño de la razón produce monstruos». Eso puede querer decir que, cuando la razón duerme, es cuando emergen las peores pesadillas, pero también que el ejercicio del racionalismo a ultranza provoca delirios fantásticos, lo mismo que el siniestro buenismo de Rousseau produjo como consecuencia los más atroces totalitarismos que ha conocido la humanidad desde el comunista hasta el nazi. De eso sabemos mucho en nuestros días, pues el último fruto perverso hasta la fecha del pensamiento rousseauiano es eso que conocemos como corrección política, que está atentando contra nuestra libertad individual con la misma virulencia o más que las dictaduras al uso de uno u otro espacio ideológico. En la Hela de Antigua todo comienza con Homero. Voy a comenzar mi charleta leyendo un fragmento de la rapsodia undécima de la Odisea, el canto que refiere el descenso a los infiernos, la catábasis del protagonista al país de los muertos, en el que uno de los hombres de Ulises, llamado el Penor, vuelve del más allá bajo la especie de un fantasma a pedir una digna sepultura que albergue sus restos, pues falleció en Eea, con doble E, la isla de la Maga Circe, y no recibió entonces los honores del entierro. Es muy importante en la religiosidad griega el que un cuerpo tenga su tumba prefijada y sus exequias correspondientes. La religiosidad griega se tomaba fatal eso de que dejaran a los muertos insepultos. No hay más que recordar, os lo recuerdo, el conflicto entre Antígona y su tío Creonte en la Antígona de Sófocles respecto del cadáver sin enterrar de Polinices, el hermano de Antígona que dirigió la expedición de los siete Contratebas, atacando su propia patria y, por tanto, incidiendo en un procedimiento pues delendable desde el punto de vista moral. Un conflicto ese que enfrenta Antígona y a Creonte, que enfrenta a su vez las leyes civiles postuladas y defendidas por el tío de Antígona, por Creonte, que es el nuevo rey tebano, el nuevo rey moderno, que quiere castigar la traición de su sobrino por el procedimiento de negarle unas exequias como es debido, unas exequias tradicionales, convencionales. Y las leyes divinas, ágrafo y dice Sófocles, no escritas, invocadas por Antígona, que apuestan porque no pueda haber cadáveres por traidores que fuesen los personajes que los habitaran en vida, que permanezcan insepultos. Pero volvamos a Homero, a esa cita del primer fantasma de la literatura griega, y es sabido que en el mundo de lo fantástico los fantasmas son muy importantes, aunque solo sea etimológicamente. Así lo cuenta en el Hades su particular, así le cuenta el Pénor a Odiseo en el Hades, su particular Odisea, en la versión de mi amigo y maestro Carlos García Gual. Divino hijo de la Aertes, muy mañoso Odiseo, me derribaron el maligno destino dictado por un dios y el exceso de vino. Acostado en el terrado de Circe, no pensé en bajar por medio de la larga escalera, sino que caí precipitándome desde el techo. Se me partió el cuello por las vértebras y mi alma descendió al Hades. Ahora a ti te suplico, por los que dejaste atrás, los ausentes, por tu esposa Penélope y por tu padre, la Aertes, que te crió de pequeño, y por Telémaco, tu hijo, al que dejaste solo en tu hogar, pues sé que al volver de aquí, de la casa de Hades, vas a detenerte en la isla de Eea y vas a amarrar allí tu bien construida nave. Cuando allí arribes, Señor, te ruego que te acuerdes de mí. No me dejes atrás al zarpar, sin llantos, ni tumba, abandonado. Que no resulte para ti motivo de ira de los dioses. Antes bien, quémame con todas mis armas y eleva mi túmulo en la orilla del espumoso mar, tumba de un hombre desdichado para noticia de los venideros. Así pues, en la Rapsodia undécima de la Odisea nos encontramos con un fantasma que habla con su caudillo, con su jefe, para decirle que le dé sepultura adecuada. Esto, desde la aparición del espectro de Enkidu a su amigo Gilgamesh en la epopeya de Gilgamesh, la epopeya mesopotámica que se remonta a época sumeria, tercer milenio antes de Cristo, pues no encontramos a ningún muerto que hable con un vivo. Lo que demanda el Pénor en la Odisea es el cumplimiento de un rito funerario que no llegó a celebrarse y que deja en una situación desesperada de ánima en pena permanente a quien no recibe los honores de un entierro como es debido. Esto, en el fondo, también ocurre en nuestro universo cristiano. Cuando hablamos de que hay que otorgarle cristiana sepultura es cuando realmente sabemos que esa alma está bien atendida. Pasemos, después de Homero, a otro grande de la literatura griega, a Heródoto, del siglo V a.C., a sus historias, divididas en nueve partes que además tienen el nombre de cada una de las nueve musas que tenemos aquí también en el Prado. Allí, en las historias de Heródoto, se nos cuenta la invocación del tirano periandro a su esposa Melisa, a la que él mismo ha asesinado, para que ésta le revele desde el otro lado el escondite donde se guarda un tesoro. O sea, que el asunto es pintoresco, ni más ni menos que el asesino de una señora invoca su espíritu para que le diga, digamos, dónde ha escondido el tesoro. Dice así Heródoto, se apareció la sombra de Melisa y dijo que no indicaría el lugar donde estaba el tesoro porque tenía mucho frío y estaba desnuda, pues de nada le servían los vestidos con que la habían enterrado, al no haber sido quemados con ella en la pira funeraria. Como prueba de que era el auténtico fantasma de Melisa, dijo a Periandro que él mismo había metido el pan en un horno frío, lo cual era cierto, pues el tirano, que era bastante canalla por lo que podemos ver, se había acostado con ella después de haberla matado. Como podemos ver, los chismes que acostumbra contar el viejo Heródoto adquieren en esta ocasión perfiles necrófilos. Al final y después de realizar distintos rituales, como desnudar a todas las mujeres de Caorinto, tanto amas como esclavas, y quemar sus vestidos en una misma hoguera mientras invocaba a Melisa, Periandro, esto es una mala moraleja, se salió con la suya y su esposa muerta terminó revelando el lugar donde estaba el tesoro, lo que no resulta, por cierto, especialmente aleccionador. Pasemos a los textos más importantes de fantasía pura que podríamos relacionar con ese concepto de fantasía del que hablaba Todorov a partir del siglo XVIII y nos encontramos con el libro séptimo del epistolario de Plinio y con la carta 27 de ese libro. Plinio el joven nació hacia 61 después de Cristo y murió en 112. Era sobrino de Plinio el viejo que murió precisamente cuando la erupción del Vesuvio en Pompeya. Junto con los textos que después veremos de Filóstrato el viejo y de Flegón de Trales, es el texto más importante de la antigüedad en cuanto a literatura fantástica se refiere. Es una carta, como he dicho, y la va dirigida de Gallo Plinio, que es el autor, a Lucio Licinio Sura, que es un político y militar romano, amigo personal de Trajano y tres veces cónsul. Y en un bajo relieve tan maravilloso que conocéis todos, que es la columna Trajana, allí aparece al lado, prefigurado al lado de Trajano y en un sitio de honor al lado del emperador. Murió alrededor de 108 después de Cristo, o sea, más o menos cuatro años antes que Plinio el joven. La carta, resumo, dice así, pero es muy interesante y muy bonita porque es una historia fantástica, deliciosa. Había en Atenas una casa grande y provista de muchas comodidades, pero mal afamada y funesta para los que vivían en ella. En medio del silencio de la noche se oía un sonido metálico que cuando se prestaba un poco más de atención podía identificarse con un ruido de cadenas, primero lejano y luego cada vez más próximo. Estamos inventando el relato de fantasmas. Seguidamente aparecía un espectro. Era un anciano consumido por una extremada delgadez y cubierto de una terrible suciedad de larga barba y cabellos erizados que llevaba grilletes en los pies y cadenas en las manos que agitaba al caminar. Como consecuencia de ello, las noches resultaban angustiosas y siniestras para los habitantes de la casa y, a causa del miedo que padecían, no podían dormir. La falta de sueño provocaba que cayesen enfermos y, finalmente, dado que el temor crecía de día en día que acabasen muriendo. Y es que, en efecto, incluso en pleno día, aunque el espectro ya se hubiese retirado, el recuerdo del mismo permanecía presente obsesivamente en los ojos de todos y, así, el temor persistía más allá de las causas que lo originaban. Debido a ello, la casa quedó deshabitada y condenada a la soledad, abandonada por entero a aquel extraño ser que circulaba con las cadenas de noche. Total, que se puso en la casa un cartel anunciando que estaba libre por ver si había algún despistado que desconociese su terrible historia y se decidiese a comprarla o alquilarla. Esto cada vez se parece más a un famosísimo cuento popular español que es el de Juan sin miedo, ¿se acordáis? En esto que llega a Atenas, el filósofo Atenodoro, que va a ser el Juan sin miedo de la historia, lee el anuncio y, al conocer el precio al que la casa se ofrece, dado que éste es tan bajo que le resulta sospechoso, pregunta por ella. Una vez informado de todo, no solo no renuncia a vivir en ella, sino que, al contrario, se muestra aún más interesado en alquilarla. Cuando comienza a anochecer, ordena que se le prepare un lecho de trabajo en la parte delantera de la casa y solicita que le traigan unas tablillas, un punzón y una lámpara, hoy diríamos unos folios. Envía a todos sus sirvientes a las habitaciones interiores y él, por su parte, se aplica con el mayor celo a escribir, manteniendo en todo momento ocupados su pensamiento, sus ojos y sus manos para evitar que, si su mente permanece ociosa, su imaginación pueda hacerle creer que vea el espectro del que ha oído hablar y causarle absurdos temores. Al principio, igual que en el resto de la ciudad, nada perturba el silencio de la noche. Pero luego comienza a oírse el golpeteo de un objeto de hierro y un arrastrar de cadenas. Él no levanta los ojos, no deja a un lado el punzón, por el contrario, intenta concentrarse en su trabajo y servirse de él como de una barrera frente a las impresiones que le llegan a través de sus oídos. Pero el ruido crece, se aproxima y ya se oye a la puerta de su habitación, ya se oye incluso dentro de ella. Vuelve la cabeza, mira y reconoce al espectro que le han descrito. Estaba de pie frente a él y le hacía señas con un dedo, como queriéndole decir que lo siguiese. Atenodoro, sin embargo, le indica también con la mano que espere un poco y retoma las tablillas enceradas y el punzón. Y mientras escribe, el espectro hace sonar las cadenas sobre él por encima de su cabeza, para molestar más que nada. Se vuelve a Atenodoro a mirarlo de nuevo y ve que lo señala como antes con el dedo. Entonces decide seguirle, coge la lámpara y va en pos del anciano. Este caminaba lentamente como si las cadenas le resultasen muy pesadas. Y una vez que llega al patio de la casa, de repente desaparece y deja allí solo a su acompañante, al filósofo Atenodoro. Tras quedarse solo, este corta unas cuantas hierbas y algunas hojas y marca con ellas el lugar exacto donde se ha desvanecido el espectro. Al día siguiente acude ante los magistrados del lugar y los convence para que ordenen que se excave en aquel sitio. Se descubren allí unos huesos metidos dentro de unas cadenas y rodeados de ellas por todas partes. La carne se había descompuesto por el paso del tiempo y el efecto que había producido la tierra sobre ella y había dejado los huesos desnudos y ya muy desgastados entre los hierros que todavía los aprisionaban. Los despojos fueron recogidos y enterrados a expensas del Estado y en adelante, una vez consumado el acto de las exequias, la casa se vio libre del espectro, puesto que sus huesos habían sido religiosamente sepultados. Una vez más, la historia del Pénor se repite en esta carta 27 del libro séptimo del epistolario de Plinio el joven. También Luciano de Samosata, el filósofo escéptico, autor del Aficionado a la mentira o el incrédulo, habla también de este tipo de cosas, pero no nos podemos detener que luego hay que ver muchas fotitos. Quiero terminar este breve recorrido por lo fantástico en la cultura grecorromana, en la literatura grecorromana más bien, con dos últimos textos, tratables el 1 a comienzos del siglo III después de Cristo, la vida de Apolonio de Tiana de Filóstrato el Viejo, que está relacionado con, ahora no lo tenemos aquí, pero le voy a dar, inmediatamente va a salir aquí, la lamia de Herbert James Draper de 1909, que es una mujer serpiente. Observad algún rasgo de esa característica como serpiente. Espera, me parece que me he colado. Vamos a ver. ¿Cómo puedo apuntar aquí? Ya está aquí. Vamos a ver. Apuntar aquí. Veis aquí que tiene una piel de septiembre, una piel reptiliana de serpiente que rodea su cuerpo y aquí también la cabeza de una culebra, una mujer serpiente. Luego veremos por qué actúa esta señora como actúa. Pues bien, el primer texto es de comienzos del siglo III después de Cristo, la vida de Apolonio de Tiana de Filóstrato el Viejo, un sofista perteneciente a la segunda sofística. Y el segundo está extraído de los Mirabilia o Sobelas Maravillas, que es el libro más fantástico de la antigüedad grecorromana, escrito por Flegón de Trales en griego, que es un liberto del emperador Adriano, en el siglo II, por tanto. Vayamos primero por el más reciente, por Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana fue un taumaturgo del siglo I de nuestra era, susceptible de compararse con nuestro Jesús de Nazaret por sus hechos prodigiosos, sus exorcismos y sus milagros, del que dos siglos después el ateniense Filóstrato redactaría una apasionante y voluminosa biografía en ocho libros plagada de pasajes inolvidables. Uno de esos pasajes relativo a una lamia, especie de criatura vampírica, la tenemos en el cuadro de Draper, ahí a nuestra vista, una especie de criatura vampírica que se alimentaba de la sangre de los niños recién nacidos y que era susceptible de convertirse en mujer y en una mujer muy bella, en el que quiero recordar aquí, entre otras cosas, porque lo quiero recordar aquí porque, entre otras cosas, sirvió de base a un celebérrimo poema narrativo de uno de mis poetas favoritos, del inglés John Keats, fallecido a una tempranísima edad, menos de 25 años, titulado precisamente Lamia, cuya traducción al castellano hemos llevado a cabo hace poco José Fernández Bueno y yo. Veamos lo más interesante de esa relación entre la lamia y el protagonista en el texto que nos proporciona Apolonio de Tiana, la vida de Apolonio de Tiana de Filóstrato. En Corinto practicaba la filosofía por aquel entonces Demetrio, hombre que había abarcado toda la vitalidad de la doctrina cínica. Uno de sus discípulos era Menipo de Licia, de 25 años de edad, bien dotado de inteligencia y bien proporcionado de cuerpo, pues su porte era de atleta. La gente pensaba que a Menipo lo amaba una elegante y hermosa mujer extranjera. Se decía que era también rica, pero solo lo parecía, pues una vez que iba él solo por un camino, se le presentó una aparición y se convirtió en mujer, tomándolo de la mano y asegurándole que lo amaba hacía tiempo. Dijo que era fenicia y que vivía en un arrabal de Corinto y añadió, si vas a mi casa esta tarde, te cantaré una canción y te daré un vino que nunca has bebido. Seducido por estas palabras, el joven, que en materia amorosa era muy ingenuo, la visitó esa tarde y la frecuentó desde entonces sin reconocer en ella a un fantasma. Pero Apolonio, mirando a Menipo al modo de un escultor, le dijo, eres hermoso y como tal objeto de deseo de las mujeres hermosas. Lo que estás acariciando, no es una mujer, sino una serpiente. ¿Piensas acaso que pueda amarte una serpiente? Sí, dice el otro, por Zeus, nos vamos a casar pronto. Así que Apolonio, acechando el momento del banquete nupcial y presentándose a los comensales recién llegados, les dice, ¿dónde está la elegante dama que se desposa y la plata y el oro y todo lo demás con que está adornada la sala del banquete? ¿De quién de vosotros dos es? Y contéstame, Menipo, de mi mujer, pues yo tengo tan solo esto. Y señala su manto de filósofo cínico. Pues toda esa ornamentación, continuó Apolonio, no es materia, sino apariencia de materia. Y para que lo sepáis, os digo que esa novia tuya no es una mujer, sino una empusa de la especie de las lamias. Una empusa es una paleovampira. Bajo la apariencia de una hermosa mujer es capaz de amar y de obtener placeres sexuales, pero todo ello lo hace con el objetivo de seducir a aquel a quien quiere devorar. Y ella dijo, deja de decir cosas de mal agüero y márchate. Se burlaba así de los filósofos que están charlataneando continuamente. No obstante, cuando las copas de oro y lo que parecía plata demostraron ser cosas vanas y desaparecieron de la vista de todos como por ensalmo, cuando los coperos, los cocineros y todas las servidumbres se esfumaron ante el sortilegio de Apolonio, la lamia se echó a llorar y pidió que no se la torturara ni se la forzara a reconocer lo que en realidad era. Al insistir a Apolonio en no dejarla escapar, reconoció que era una empusa, una lamia que colmaba de placeres a menipo con vistas únicamente a devorar su cuerpo, pues acostumbraba a comer cuerpos hermosos y jóvenes porque la sangre de estos era pura. Todo esto lo cuenta Kitz en el poema Lamia, os lo recomiendo, nuestra traducción está en el editorial Reino de Cordelia, es una verdadera maravilla y no se ha traducido al castellano hasta ahora. Y voy a terminar antes del pase de fotografías con Flegón de Trales del siglo después de Cristo. Trales es una ciudad de Asia Menor y fue un supuesto liberto del emperador Adriano, que sabéis que pasó tanto tiempo en sus posesiones del Oriente Mediterráneo. Como historiador sabemos que Flegón compuso un tratado sobre las Olimpíadas que partiendo de la primera llegaba hasta el año 140 después de Cristo. Aquí no nos interesan las obras que llevó a cabo sobre Sicilia, las festividades romanas, la topografía de Roma o la longevidad, sino su tratado Peri Zaumasion de Mirabilibus acerca de las cosas maravillosas sobre los prodigios, se puede traducir, que no falta en ninguna antología de literatura fantástica universal, pues recoge una historia de fantasmas súper conocida. Como esta, que voy a leer ahora brevemente, de Filinion, la hermosa Filinion fallecida y amada post-mortem por Macates, que recoge también luego Proclo y que es muy conocida en todos los repertorios renacentistas y barrocos, hasta el punto de convertirse en una especie de hipotexto de muchas narraciones paralelas en las que apenas hay variaciones de lo narrado por Flegón, limitándose a introducir distintos nombres propios. Una de esas variaciones paralelas es ni más ni menos que Die Braut von Korint, de 1797, La novia de Korinto, la célebérrima balada de Johann Wolfgang von Goethe. Veamos la historia de la difunta Filinion y cómo es capaz de hacer feliz desde el otro mundo a un personaje que estaba hospedado en casa de sus padres. Hay una vieja nodriza que también tiene un importante papel porque en un momento dado esa vieja nodriza ve a la difunta Filinion sentada junto a Macates, que es el huésped de los padres de Filinion. Corre entonces a sus amos y les dice que se levanten y que acudan con ella a ver a su hija. Pues la muerta estaba con el huésped. Dice, acabo de ver a la señorita que está muerta, esto no puede ser. La madre de Filinion acusa a la anciana criada, como es natural, de estar loca y la ordena que se retire. La nodriza insiste y la madre por fin acaba yendo a la habitación donde supuestamente estaba su hija con el huésped. Era tarde ya y los amantes se hallaban descansando. La madre no quiso interrumpir porque no acababa de creerse que era su hija la que estaba allí y espera la mañana siguiente para cerciorarse del asunto a la luz del día. Pero al llegar la aurora, todos esos criaturas de la noche suelen irse, ¿no? Y Filinion también. De modo que al llegar su madre, lo que hace es encararse con el huésped, con Macates e instarle a que le diga toda la verdad. El joven dice que se había acostado con una muchacha llamada Filinion y que ésta le había regalado un anillo de oro la noche anterior. Los padres entendieron entonces que sí, que se trataba de su hija muerta y dieron rienda suelta a su dolor. El huésped les anunció que los avisaría si volvía a presentarse porque venía a diario. Cuando llegó la noche y la hora en que Filinion tenía por costumbre acudir junto a su enamorado, ésta entró en la alcoba y se sentó en el lecho. Macates no dio crédito a lo que le habían dicho los padres de su amada, sino que creía más bien que algunos de los que desentierran a los muertos habían robado la tumba y habían vendido los vestidos y las joyas al padre de la mujer. Así que como deseaba tener las cosas claras, envió a escondidas a sus criados a llamar a los padres de Filinion. Estos se personaron enseguida allí, la vieron y se quedaron mudos ante la asombrosa visión. Las gentes del lugar, enteradas de este suceso, fueron a la tumba donde había sido enterrada Filinion y la hallaron vacía. Sólo encontraron en ella el anillo de oro que había regalado a Macates. Esta historia del anillo, verdad, que siembra la confusión. Este es uno de las características fundamentales de lo fantástico, el sembrar un detalle de realidad máxima, de hiperrealidad, en un ambiente completamente soñado, completamente fantástico, completamente irreal. Y eso es lo que los griegos ya sembraron en nuestra literatura universal y es lo que se recoge a partir del XVIII con la teorética de Todorov. Y ahora vamos a ver ilustraciones hermosas de la antigüedad clásica relacionada con lo fantástico. Aquí tenemos uno de los mitos más importantes de la mitología griega, que es el mito de Teseo y el minotauro. Teseo era hijo de Egeo y de Etra. Egeo era el rey de Atenas. Y en una ocasión infausta, Egeo dio muerte al hermano del rey Minos de Creta, que era una especie como de primus interpales en el Mediterráneo Oriental, que dominaba la Grecia continental desde la isla de Creta. Entonces Minos, obviamente, impuso sus condiciones, derrotó a las tropas atenienses. Y una de las condiciones fue que cada año, no se sabe si cada año, cada tres años o cada nueve, porque hay distintas teorías al respecto, distintas fuentes que informan al respecto, tenía que entregar siete donceles y siete doncellas hermosos de buena edad para que fueran devorados por el minotauro en Creta y les sirviesen de alimento. Se firmó ese oprobioso convenio y Teseo, cuando creció, cuando se hizo mayor, le hizo ver a su padre que aquello era un deshonor para Atenas y pidió ser enrolado en una de las expediciones de siete jóvenes y siete muchachas a Creta para ver qué podía hacer por suspender ese oprobioso pacto. Y así lo hizo y fue a Creta y se enamoró de la hija de Minos, de Ariadna, que a su vez se enamoró también de él. Le dio acceso al laberinto donde los siete muchachos y las siete chicas tenían que vagar de una manera espantosa durante tiempo indefinido hasta que los encontraba el minotauro y los iba devorando. Pero en este caso, quien encontró al minotauro primero fue Teseo. Le dio muerte después de agotarlo en una interminable sucesión de vueltas por el laberinto que había, por cierto, levantado el gran dédalo, el arquitecto al que la antigüedad griega atribuye todas las construcciones importantes de aquel periodo. Y entonces le da muerte y puede salir del laberinto gracias al famoso hilo de oro de Ariadna que le proporciona la posibilidad de ir devalando esa madeja para luego volver a reunir el hilo y poder salir del laberinto. Aquí tenemos un vaso griego en el que vemos a Teseo apuñalando al minotauro del siglo de oro de Atenas. Aquí tenemos un frasco de perfume en forma de minotauro. El minotauro hay que decir que se llamaba Asterión y era el fruto de los amores de un toro que había enviado Poseidón para honrar al rey Minos de Creta y que estaba destinado al sacrificio, pero al verlo tan hermoso, al toro blanco, no quiso sacrificarlo Minos. Y entonces, enfadadísimo, Poseidón decidió imbuir a su esposa pasifa, a la esposa de Minos, de un amor irresistible por el propio toro, de tal manera que no podía vivir sin su coyunda con él. Por fin, Dédalo otra vez, el mismo que hizo el laberinto, construyó una especie como de vaca grande, metió allí dentro de la vaca a pasifa y entonces pudieron consumar su amor el toro blanco de Poseidón y pasifa y de esa unión surgió un fruto que es el minotauro, que era una criatura verdaderamente aberrante y que obviamente surgía, una vez más, de un detalle de irreligiosidad por parte de Minos, puesto que debería haber sacrificado al toro blanco y no lo hizo en su momento. Y ahí tenemos al minotauro en una preciosa imagen, el frasco de perfume. Otra vez el minotauro, solo que aquí lo importante, fundamentalmente en la escultura, es ese torso bellísimo, digno del torso de Belvedere, que es del siglo I a.C., copia romana. Y aquí tenemos otra vez a Teseo y al minotauro en un detalle de mosaico que ha desaparecido la figura de Teseo. Esta imagen de George Frederick Watts, un post-rafaelita británico, es precisamente la imagen que aparece en la cubierta del libro Mitos Riegos de Robert Graves en la edición de Penguin, o sea que ha sido muy utilizado. Y es muy interesante porque es un minotauro reflexivo melancólico que está oteando el horizonte desde una especie de altura en el laberinto. El laberinto nunca nos lo imaginamos con altura, sino que simplemente lo imaginamos en horizontal. Aquí aparece en vertical. Y aquí tenemos a uno de mis pintores favoritos, a Heinrich Fusley, un suizo que luego se fue a Inglaterra y se cambió el nombre por Henry Fusley, y que se caracterizó sobre todo por pinturas de una gran vitalidad, un gran movimiento, de una gran originalidad y pinturas siempre basadas en temas literarios, como son las obras de Shakespeare. Ilustró El sueño de una noche de verano, por ejemplo, con unos cuadros inolvidables. También ilustró Los nivelungos, El cantar de los nivelungos, la escena en la que Brunilda está con Gunther en el dormitorio cuando ha conseguido Siegfried a Brunilda para Gunther, etc. Y aquí tenemos una pugna, a la derecha vemos al minotauro, a Teseo acabando con él y Arianda un poco enloquecida en un escorzo improbable mirando la batalla. Otra imagen, en este caso, del Museo Arqueológico de Nápoles, en el que aparece Teseo del Minotauro, y ahí están abrazándose las damas del lugar. Esta parece ser Ariadna, preocupada por la suerte de su amado. Y vamos con otro mito importantísimo, tan importante como el Teseo del Minotauro, creo que es el de Perseo y la Gorgona, por excelencia, que es Medusa, de las tres Gorgonas, que eran Esteno, Euríale y Medusa, eran hijas de Forcis y de Ceto, dos monstruos marinos primordiales. Hay una película que os recomiendo, Furia de Titanes del 81, que tiene un remake en 2010, que reproduce toda la historia de Perseo con la Gorgona, y también el rescate de Andrómeda por Perseo, que es otro tema que dará muchísimo juego, como veremos dentro de un momento, en la historia del arte universal. Las Gorgonas tenían grandes colmillos, como vemos aquí. Aquí no lo vemos porque solo aparece la cabeza, pero lo veremos muy pronto. Bueno, esta es una imagen como muy infantil, a mí me interesa mucho porque parece muy moderna, parece post-picasiana, es una cótila, un vaso de trusco corintio, de principios del siglo VI a.C., donde aparece la Gorgona, la Gorgona por excelencia, que era indudablemente Medusa. Y aquí tenemos un antefijo, que es la parte de un tejado, que aparece en los bordes y que se decora, y que ahí tenemos una cabeza de Gorgona muy hermosa y muy clásica, ya superado todos esos horrores que parecen como cocos de la antigüedad más tardía. Esta es una preciosa ánfora con Gorgona corriendo. Como veis, el rostro es exactamente el mismo que la primera imagen que hemos reflejado antes. Otra Gorgona tenemos aquí, también espantosa. Sabéis que además las Gorgonas tenían un atributo que era que podían mirar a alguien y lo petrificaban, lo convertían en piedra. De eso se va a valer Perseo en su combate con ellas, porque va a tener una serie de armas que le van a proporcionar las grayas, que son medio primas de las Gorgonas, también unas criaturas tremendas, y lo va a ayudar también el Olimpo entero para que por medio de un truco de espejos la propia Gorgona se vea a sí misma y se petrifique, se autopetrifique. Él le corte la cabeza y vaya con la cabeza de Gorgona, que es un arma invencible, obviamente, porque petrifica a todo el mundo si se utiliza de una manera adecuada. Este es un mosaico en el que aparece una visión muy clásica de la Gorgona medusa, que es verdaderamente hermosa y que tiene pobladas los cabellos de serpientes como sus compañeras, sus hermanas. Y este es una especie como de descenso a los infiernos de Rubens, que pocas veces actúa de una manera tan friki como en esta ocasión, porque esta cabeza de medusa lo tiene todo para ilustrar una revista pulp norteamericana de los años 20 o 30, sin embargo, es de Rubens del siglo XVII, pero es verdaderamente fascinante, de 1617 a 1618. Vemos como los ojos ya casi nos petrifican si los miramos de una manera más o menos fija. De la sangre del cuello de medusa, cuando Perseo le rebana el pescuezo, nacería ni más ni menos… Uy, he tocado algo. Dios mío. Que alguien venga a mi ayuda, porque es que yo de ordenadores no sé nada. Perdón. Es quitar eso, es muy fácil. Muchísimas gracias. Solo tocas la pantalla otra vez y se quita. Toco la pantalla otra vez y se quita. Bueno, aprovechando que ha venido Susana Maraval en mi ayuda, he de decir que todas estas imágenes no hubieran sido tan exquisitamente elegidas por mí, si no fuera por la colaboración maravillosa de ella, de Susana Maraval y de Alberto Pancorbo, dos puntales de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, que tengo que agradecer aquí, que iba a hacerlo al final, pero ahora que ha aprovechado que me ha ayudado, lo digo ahora. Bueno, aquí tenemos a un cuadro de Lord Leighton, un fabuloso pintor inglés de época victoriana, que tiene además una Leighton House, una casa en Londres que habréis visitado seguro muchos de vosotros, y que es una maravilla. A Lomos de Perseo, que ha nacido de la sangre de Medusa, disponiéndose a acudir al rescate de Andrómeda, que es una muchacha que está expuesta por su propio padre a la violencia de un monstruo marino, de un ketos de esos, de un cetáceo innominado y terrible. Hay que decir que la visión de Teseo montando a Pegaso es apócrifa. En la antigüedad no monta a Pegaso cuando rescata a Andrómeda, sino que es Velerofonte el que monta a Pegaso para destruir a la Quimera, como veremos después. Si veis, lo que tiene aquí colgando es ni más ni menos que una parte de Medusa con su rostro, utilizándolo como arma para petrificar a todo el que se ponga a su alcance. Y aquí tenemos a la bella Andrómeda custodiada por esa orca marina y arriba a Teseo cabalgando a Pegaso. Ya te digo que es el pseudo Pegaso porque nunca lo montó. Curiosamente, todo esto está muy penetrado por otra mitología importantísima en esta ocasión renacentista, que es la del Orlando furioso de Ludovico Ariosto a comienzos del siglo XVI. Ruggero liberando a Angélica, que viene directamente del mito de Perseo y Andrómeda, pero que efectivamente lo que cabalga Ruggero es un hipogrifo, es una especie de caballo con alas, como el de Rubén Darío en la sonatina, en caballo con alas hacia acá se encamina, ¿os acordáis, no? En el puño la espada, en el cinto el azor, el gentil caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Pues parece que es lo que va a hacer ahora Teseo con Andrómeda en cuando la libere. Y esta es una visión antigua del siglo III a.C. de ese ketos, de ese monstruo primordial que acecha a la pobre Andrómeda. Para que veáis la diferencia entre una iconografía reciente del XIX historicista y esta, mucho más esquemática, que parece un dragón de esos del nuevo año chino, si os fijáis. Bueno, este es un precioso libro ilustrado para niños de Friedrich Justin Bertuch, un alemán, que tiene una serie de criaturas míticas, todas híbridas, ¿no? El grifo que está a la izquierda, una especie de arpía a la derecha, con cuerpo de serpiente y con alas de murciélago, de vampiro. Aquí tenemos al clásico sátiro, a un hombre que tiene culebras en lugar de manos, a un caballo con cola de pez y a una sirena más o menos convencional o tradicional, según entendemos nosotros a las sirenas y no como las que veremos dentro de un momentito. Aquí tenemos a Ulises con sus compañeros previamente transformados en distintos animales por Circe, ofreciendo un sacrificio en un Aquílix del siglo VI a.C. Hermosísimo vaso de figuras negras. Esta es Hécate, la diosa de las encrucijadas, por eso tiene tres rostros, que aparece, por ejemplo, en el Macbeth de Shakespeare, dialogando con las brujas, un personaje satánico, un personaje infernal muy interesante, más que satánico, que Satán todavía nos ha inventado, porque es de mitología semítica, infernal. Y aquí tenemos a Baco, a Dioniso, con un vestido de uvas frente al Vesubio, custodiado por el genio del lugar, que es una serpiente, y ante un ara sacrificial en una pintura del siglo I que se encontró en Pompeya gracias a aquella providencial erupción del Vesubio que no resultó tan providencial, me imagino, a los habitantes de Pompeya y de Herculán. Este es un grifo. Los grifos de nuestros cuartos de baño se llaman así precisamente porque antes eran monstruitos que les movías la cabeza y surgía agua de su boca. Este es un grifo que tiene el pico de águila, tiene el cuerpo de león y tiene alas. Lo que pasa es que este no tiene alas. No sé por qué, ahora veremos que los grifos siempre tienen alas. Y curiosamente son animales híbridos al servicio de Apolo, como vamos a ver dentro de un momento, porque aquí combaten a panteras, veis que tienen las alas aquí, los grifos bien instaladas. Son de origen mesopotámico. Todos estos criaturas híbridas tienen su origen mesopotámico. Y este es muy interesante, este fresco de la Villa de los Misterios de Pompeya, porque está compitiendo los grifos con los arimaspos. Los arimaspos, lo tengo aquí apuntado, es un pueblo fantástico del remoto noreste. Tenían un solo ojo y mantenían un continuo enfrentamiento con los grifos que guardaban el oro de Apolo, el oro del sol. Y entonces continuamente estaban a la greña entre los grifos y los arimaspos. Muy bonitos además los colores del fresco. Este es Tifón, un monstruo de la era primigenia que engendró todas las criaturas terribles que queráis imaginar y aún más, porque era un antagonista total de Zeus y del nuevo orden olímpico. Aquí tenemos a su hija Quimera con sus tres cabezas. La cabeza de León, la cabeza de Macho Cabrío, que surge de medio del lomo, y en la cola la cabeza de Serpiente. Tenía tres cabezas. La Quimera, que es la que compitió con Belero Fontes, que en esta ocasión sí montó a Pegaso. Otra representación de la Quimera del siglo VI a.C., muy interesante porque además a sus mamas está alimentándose una quimerita abajo, ¿la veis? O sea que lo malo no acaba, por lo visto. Y esta es la famosísima Quimera de Arezzo que habréis visto en Florencia, en el Museo Arqueológico, que mezcla elementos etruscos con elementos de influencia griega y que tenemos perfectamente delimitadas las tres cabezas, León, Macho Cabrío y Serpiente. Pegaso, que es otra criatura también, aunque digamos infernal, porque surge de la sangre de Medusa, pero que luego, digamos, actúa siempre para buen fin, porque siempre es el que lleva al caballero que va a derrotar al malvado monstruo y va a liberar a la princesa, un poco a la manera que en la mitología cristiana opera San Jorge con la princesa de Oriente. Y aquí tenemos, sí, a Belerofontes, que siempre lleva la S, es importante, no es Belerofontes, sino Belerofontes, con Pegaso, a lomos de Pegaso y con la quimera destruyéndola en un vaso, parece, en un vaso de principios del siglo IV, segunda mitad del siglo IV a.C. Siguiendo con las criaturas híbridas, aquí tenemos un hombre con cabeza de León del siglo VI a.C. Aquí tenemos un sátiro hermosísimamente esculpido, de época romana. Aquí tenemos al príncipe de los sátiros, a Pan, digamos, el caudillo de esas criaturas. Y aquí al dios río Akeló. Los dioses ríos eran muy importantes porque se remontaban a una antigüedad muy remota. Además, el Akeló es el río más largo de Grecia y los ríos griegos eran muy mujeriegos, se enamoraban mucho. Y este se enamoró de Deyanira, que era la mujer por la que también pugnaba ni más ni menos que Hércules, Heracles. Entonces, se opuso a él y hubo una lucha con Heracles muy dura que acabó con el triunfo de Heracles, en el que tomó el río Akeló varias formas, un poco como en el gato con botas, ¿os acordáis del gigante que puede tomar también varias formas? Pues este tomó forma de toro y forma de serpiente, pero acabó siendo derrotado por Heracles. Aquí tenemos una preciosísima escultura de hombre y centauro de nada más y nada menos que del siglo VIII a.C., que evoca lo antiguo y lo moderno, se funden una escultura moderna de un Giacometti, por ejemplo. Aquí tenemos también un mosaico con centauros y con animales muy hermosos. Los romanos y los riegos gustaban de representar en el suelo de sus viviendas toda la mitología que poblaba sus mentes y que alimentaba sus sueños y esto es verdaderamente importante. Aquí tenemos un centauro prodigioso de época adrianea que parece esculpido en nuestro barroco porque es verdaderamente tremendo como está hecho de bien y que es obra de aristeas y papias y por tanto es un modelo griego que se retomó en época romana como tanto ocurre en la estatuaria antigua. Es mármol gris y morado. Aquí pasamos a todos los trabajos de Hércules el que hizo que destruyera a la hidra de Lerna que en las versiones más difundidas tiene nueve cabezas y que lo tremendo era que cuando cortabas una cabeza volvía a resurgir una doble cabeza y si cortabas una doble cabeza cuatro así. Total que el pobre Hércules tuvo que recurrir a la ayuda de su ayudante Yolao para que en el momento en que él cortaba una cabeza su ayudante aplicaba fuego a esa cabeza y una vez que se aplicaba el fuego pues no crecía ninguna cabeza de eso y así consiguió derrotar a la hidra de Lerna que tenemos también en este vaso de figuras negras con Yolao a la derecha y Heracles a la izquierda con su piel de león en la cabeza. Una leyenda ya más amorosa y menos guerrera es la de Apolo y Dafne. Dafne es una linfa hija de un río de Arcadia o de Tesalia o Ladón un río de Arcadia o Peneo y río de Tesalia y de la tierra o sea es una criatura también muy primigenia. Su padre la transformó en Laurel cuando Apolo que estaba empeñado en tener relaciones con ella la perseguía incesantemente y el padre que estaba indignado de que su hija tuviera relaciones con Apolo no sabemos muy bien por qué porque de estatus está muy bien tener relaciones con Apolo pero en fin el caso es que ocurrió esto pues entonces se ha convertido en un símbolo de la castidad se convirtió en Laurel hay un célebre soneto de Garcilaso que viene muy bien con esta imagen de Polayuolo este maravilloso Polayuolo Apolo y Dafne hacia 1470 1180 que empieza con el siguiente cuarteto a Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban en verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecían se diría que está inspirado en este cuadro de Polayuolo no es de extrañar porque Garcilaso conocía muy bien la pintura italiana del momento y aquí tenemos otra obra de Cornelis de Bosch discípulo de Rubens Apolo y Dafne donde veis que ya en el pie derecho perdón en el pie izquierdo ya aparecen unas ramas unas sinuosidades aquí se ve solamente que tiene sucia la planta del pie y después en los dedos tiene una especie de ramas pero el realismo de Cornelis de Bosch es fantástico porque efectivamente se le pone así uno el pie cuando va por el campo este es Cerbero el perro que custodia el infierno clásico de dos cabezas que también sería objeto de un trabajo de Hércules que acabaría con él Heracles no dejaba monstruo vivo esta es Nice que llamamos los filólogos lo que se llama lo que se dice normalmente la Niké la Niké de Samotracia por ejemplo del Louvre etcétera la Nice es una victoria alada porque la victoria siempre tiene alas proporciona alas a los que consiguen la victoria una Nice que también es una criatura evidentemente híbrida y por tanto fantástica de hacia 500 antes de Cristo la Esfinge la famosa Esfinge cuerpo de León rostro de doncella de joven y alas de ave y aquí tenemos el cuadro de Jean Auguste Dominique Engre Edipo y la Esfinge que es verdaderamente prodigioso y que me evoca no sé por qué una obra que quiero recomendar también su lectura en esta conferencia que es La máquina infernal de Jean Cocteau el gran escritor francés de la primera mitad del siglo XX fallecido en los años 60 y que precisamente favorece una especie como de relación amorosa entre la Esfinge y Edipo que también ve muy bien aquí en Gustave Mogó en este preciosísimo cuadro Edipo y la Esfinge uno de los pocos que terminaba porque ya sabéis que Mogó dejaba siempre sus cuadros sin terminar Esta es otra criatura fantástica que es la Artemisa del Templo de Artemis en Éfeso que era una de las siete maravillas del mundo según el cómputo tradicional y que tenía multitud de pechos para favorecer un poco la maternidad curiosamente la diosa Artemis que se corresponde con la Diana Romana era una diosa deportiva cazadora y poco amiga de las coyundas sexuales y sin embargo también a la vez había una diosa Artemis más antigua que favorecía la fecundidad sin necesidad de ser ella misma fecunda y aquí se alude a esta característica muy curioso Aquí tenemos a Doré que no puede faltar en una exhibición fantástica porque era uno de los magos de todo ese tipo de dibujo y de grabado fantástico Tenemos a las arpías en el bosque infernal según el inferno de Dante el canto 13 la estrofa 1800 no perdón 1861 es la época en la que salió el dibujo de ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Moverlo? ¿Me ha dicho que solo con mover esto? ¿Y cómo lo haces? Es que no es un misterio Bueno las arpías son unas criaturas que tienen la parte inferior y el cuerpo y las alas de buitre torso y cara de mujer van desnudas y desprenden un olor fétido vamos una auténtica maravilla y consisten son una especie como de verdugas de torturadoras de impartidoras de castigo por parte de los dioses que a los que se han portado mal pues les mandan a las arpías y aquí tenemos en la siguiente imagen una arpía ya delirante fruto si se puede leer abajo de que se ha cogido viva en los bordes del lago de Fagus en el reino de Santa Fe provincia de Chile o en el Perú o sea que imaginaos también América fue un lugar trassoñado para inventar todo tipo de locuras como esta supuesta arpía que se vio allí y que pescó alguien en algún determinado momento del siglo XVIII y esta es la persecución de las arpías que tenemos aquí en el Prado de Pedro Pablo Rubens de 1636 y esto tiene una explicación estos señores que están aquí alados son Cetes y Calais los alados hijos de Bóreas el viento Bóreas que persiguen a las arpías según cuenta Ovidio en las metamorfosis y Apolonio en las argonáuticas porque Fineo era un héroe que a los que los dioses sobre todo Zeus lo castigó por haber revelado sin su consentimiento secretos que no tenía que revelar entonces Zeus envió a las arpías para quitarle la comida justo antes de que la tomase la tortura era que le servían toda una abundante comida y en el momento en que iba a zampársela se la quitaban y esto desencargaban las arpías que tenían ese triste oficio y aquí los hijos de Bóreas acuden en ayuda de Fineo y persiguen a las arpías de modo que esto indica también la cultura mitológica que tenía Rubens porque no es un mitologema muy conocido sino que es algo verdaderamente de segunda o tercera división mitológica aquí tenemos un muestrario de monstruos del océano el océano siempre el mar ha sido un objeto siempre de reverencia por parte del hombre y aquí tenemos todo tipo de monstruitos oceánicos y aquí empezamos con las sirenas esto es una sirena tal como la entendían los riegos o sea un ser con cuerpo de ave alas de ave y por supuesto patas de ave y rostro de mujer sin embargo hay otras imágenes que se asemejan más a nuestra idea de la sirena moderna pero observad como las patas son totalmente de aves como de avestruz o como de cualquier otro ave de ese tipo sabemos que Ulises en la odisea quiso escuchar el canto de las sirenas que era especialmente hermoso pero como el que escuchaba el canto de las sirenas pues era devorado por ellas se ató al mástil de su nave puso tampones de cera a sus compañeros para que no lo escuchasen y él tomó el lujo de escuchar el canto de las sirenas sin sufrir nada a cambio puesto que estaba atado al mástil de su nave esto lo refleja perfectamente este vaso de 475 a.C. otra imagen en esta ocasión musibaria de Ulises Odiseo y de las sirenas del siglo II a.C. si podéis ver estas sirenas son bastante atropomorfas pero tienen alas y tienen también patas de ave de gallina casi un sarcófago también con las sirenas que vuelven a tener estas patitas que las diferencian de las demás mujeres y el conocidísimo cuadro de Waterhouse que a mí me parece maravilloso ese azul del mar es absolutamente irreal y está atado al mástil y aparecen las sirenas tal y como las pintaban los riegos solo que con esa cabeza pre-Rafaelita maravillosa como típica de Byrne Jones o del propio Waterhouse un homenaje al Prado también el paso de la laguna estigia de Joachim Patinir de quien tuvimos hace poco una exposición maravillosa que es Caronte el barquero que por un óvolo pasa a los muertos al otro lado de la vida y la muerte el reino de la vida y el reino de la muerte al infierno Pandora es la primera mujer es la Eva griega los dioses la mandan al mundo precisamente porque están enfadados con Prometeo que es un titán opuesto por tanto a los dioses una criatura primigenia que ha decidido crear a la humanidad y encima robar el fuego de los dioses para la humanidad y esto los dioses no se lo van a permitir y crean a Pandora y ponen a su a su cargo una caja que en principio ella no debe abrir pero que la curiosidad femenina hace que abra y que tiene todos los males que existen en el mundo y que se van difundiendo en este momento en el cuadro de Waterhouse está a punto de abrir la caja Pandora pero hay otra versión muy divertida que es que en vez de los males lo que contiene la caja son todos los bienes pero que al abrirla los bienes se van directamente al cielo y queda desprovista la tierra de cualquier bien posible y vamos a ir acabando ya con Circe que es la maga que vive en la isla de Ea aquí tenemos a una preciosa mujer dibujada por Waterhouse que no es nada maléfica pero que tiene esa especie de frasco ahí teñido de rojo que puede presumir y unos planos así con muy misteriosos que significa que es una mujer culta, lista y que se dedica a la ciencia probablemente porque hay que tener mucha ciencia para convertir a los compañeros de Ulises en animales esto me evoca también una novela que os recomiendo mucho que es La isla del doctor Moró de Herbert George Wells en donde hay un doctor maléfico que hizo en la pantalla Charles Lawton que lo que hace es convertir en hombres a animales insertándoles tejidos cerebro etcétera interesantísima película que tiene que ver con Circe esta es totalmente a Nouveau Waterhouse ya estaba en pleno modern style con esta Circe envidiosa de 1892 y aquí tenemos una Circe ofreciendo la copa a Ulises que es también muy hermosa de Waterhouse pasamos a Medea Medea es hija de Eetes rey de la Colquide la actual Georgia en el Cáucaso y va a apoyar a Jasón de quien se enamora que va en busca del vellocino de oro en su expedición con los argonautas a bordo de la nave Argo y luego va incluso a dar muerte a su propio hermano por amor a Jasón pero como Jasón luego la va a dejar abandonada pues entonces ella se va a vengar con lo que se llama ahora ejerciendo el complejo de Medea que es que desgraciadamente lo hemos visto hace poco en un caso en España que es dar muerte a los hijos que se han tenido con una mujer que ya no te quiere y entonces para herirla o para herirlo das muerte a los hijos que ha habido en el matrimonio este es el complejo de Medea que nace con esta criatura Medea muy mediterránea por cierto en este cuadro de Sandys aquí tenemos a Medea Jasón este no es precisamente uno de mis cuadros favoritos de Waterhouse porque está en una postura Jasón muy poco airosa y aquí tenemos de la cual ni más ni menos en un momento en que está Medea ya pensando de una manera seria y fehaciente de acabar con sus hijos para dañar exclusivamente el corazón de Jasón esta es una criatura Clitia que yo no conocía porque el señor Leighton sabía bastante más mitología que yo y he tenido que empollármelo es una ninfa amada por Helio que es una personificación del sol por supuesto que fue abandonada cuando el dios se enamoró de otra mujer del Eucótoe y entonces celosa de su rival Clitia hizo saber los amores de la muchacha al padre de esta quien indignada la encierra en una cueva hasta su muerte desde entonces Helio odió a Clitia porque había dado muerte a Leucótoe y la rechaza porque ella insiste y sigue insistiendo aquí está en adoración al sol la veis verdad que está dirigiendo sus brazos al sol como para que la posea pero bueno en cualquier caso como no consiguió nunca los favores de Helio porque con malas artes no se va a ningún sitio pues entonces se convirtió al final en Heliotropo que Heliotropo en griego significa la que tiende al sol la que busca el sol que es al cabo lo que hacía Clitia buscando el amor de Helio y vamos a terminar con esta imagen de Waterhouse en que no podía faltar un caballero medieval porque les gustaba mucho a los ingleses de la época pero que no tiene nada que ver con el señor que hemos hablado antes os acordáis el joven inmaduro que se casa con Lamia y que después es desenmascarada Lamia por el filósofo Apolonio de Tiana en la narración de de Filóstrato es que confundía a Filóstrato con a Apolonio Filóstrato escribe la vida de Apolonio de Tiana donde desenmascara a Apolonio la naturaleza reptilesca de este ser que hemos visto antes en la entrada y nada muchísimas gracias espero que hayáis disfrutado un poquito con las imágenes aplausos aplausos